¿Qué es el camino de santidad? Llena la tierra, nos dice la palabra del Señor. Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra. Tengan rectos pensamientos sobre el Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder, cuando es puesto a prueba, confunde a los necios. Y así entonces, este libro de la sabiduría, magníficamente pensado, magníficamente elaborado, repensado desde Dios, esa inspiración divina, nos está llamando a cada uno de nosotros. Ciertamente que se está refiriendo a los gobernantes, aquellos que están al frente de una comunidad. Pero todos, de cierta manera, somos también responsables de llevar adelante una comunidad. O digamos de otra manera, somos responsables en nuestro caminar de todos los días, de ofrecer lo mejor para hacer crecer nuestra comunidad. Es decir, el Señor nos dice qué es lo esencial y lo fundamental para que todo esto pueda dar resultados de la construcción del reino de Dios. La sabiduría, dice, no entra en un alma perversa, ni vive en un cuerpo entregado al pecado. Qué lindo que esto es reflexionar y darnos cuenta que ciertamente, si nosotros no vivimos de acuerdo a los principios y los valores del Señor, ciertamente que después vamos a tener una sociedad corrupta. Vamos a tener una vida, una familia destrozada. Vamos a tener todo lo que nos rodea, pero de una forma negativa. Por eso es que el Señor nos está hablando desde la sabiduría. Esta es una introducción y por lo tanto nos está hablando de esa sabiduría que tenemos que tener para poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás. Y así nos habla entonces que con la fuerza del Espíritu de Dios, la fuerza del Espíritu Santo es lo que nosotros nos dejamos transformar y al mismo tiempo también podemos transformar nuestro entorno. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.